Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Para nadie es un secreto que la sociedad está despertando, que estamos aprendiendo a consumir de forma consciente y a consumir alimentos que nos hagan bien a nuestro cuerpo. Vamos a conocer productos Miguel Ángel. La empresa se dedica a la producción de alimentos saludables. La idea de los productos es porque quedé con bastantes dificultades de salud a partir de la preeclampsia y mi hijo también. Entonces la conciencia cambió en cuanto a la alimentación, en cuanto a que yo había quedado con un sobrepeso miedoso y de eso dependía continuar con buena salud o no. Nosotros somos generadores de empleo, de caridad, porque le damos oportunidad a las mujeres vulnerables, o cabeza de hogar, o que tengan alguna discapacidad, o que también sean desplazadas. Tenemos un sello de negocios verdes, el sello nos lo otorgó Cornare, que es la Autoridad Ambiental Regional. Alimentos que alimentan, alimentos que dan vida, alimentos que emocionan. Súper chévere mantener una buena alimentación y aparte qué historia de vida tan bonita y qué bonito que le den oportunidad a las mujeres vulnerables, mujeres que no tienen trabajo. Hablando de emprendedores, vamos a conocer a Luis Felipe González, dueño de la marca Seducción. Hola, Camila, ¿cómo estás? Luis Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, María Camila. Bueno, yo quería saber primero que todo, ¿de qué trata la marca Seducción? Cuéntanos un poquito sobre ella. Seducción es una marca de ropa interior para hombres, pijamas para dama y conjuntos deportivos para hombre y mujer. Es una marca muy inclusiva, donde se maneja todo tipo de cuerpos. Es una marca muy cómoda, manejamos unas telas muy bonitas, colores muy vivos. Es para todo tipo de personas. ¿Cuánto tiempo lleva la marca? La marca lleva dos años y medio. ¿Cómo empezó todo este proceso de la marca y cómo te metiste tú en esto? Empezamos, mi otro sed y yo, en la pandemia, decidimos pues como hacer un bóscar, porque la mamá tenía una máquina de coser y así fue. Empezamos a hacerlo. Después yo soy preparador físico, fui al gimnasio, lo presenté a un cliente, le gustó, me pidió tres y así empezó y empezó a gustar la marca, la ropa interior y ya hemos llegado muy lejos. Bueno, qué bonito. Definitivamente Medellín es la cuna de los emprendedores. A mí me llamó mucho la atención que me contaste que esto surgió como en pandemia. ¿Cómo pasaste pandemia? ¿Cómo fue todo este proceso? Para mí, personalmente, muy difícil. A mí, un poco difícil, pero mira, ¿qué fueron frutos? Mira que estuvimos en la casa haciendo un proyecto, volvernos emprendedores y así fue, se logró. Entonces no hicimos, no nos quedamos en la casa haciendo nada, sino que hicimos algo, un proyecto y mira que estamos ya en estilo, que eso es mucho para hablar. Es un logro muy grande. Bueno, cuéntanos un poquito, tú como dueño de la marca, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es un día contigo? Mi día es un día muy agitado. Fuera de eso, soy personalizado, la parte mía de mi trabajo, estoy en el taller, tenemos taller, entonces convencionamos que nuevos estilos, nuevas formas, trabajar con modelos, fotografía, pasarela. O sea, es un trabajo donde está metido Luis Felipe en la moda, en el deporte. Esa es mi vida cotidiana. ¿Cómo te ha parecido nuestra ciudad, Medellín, para promocionar la marca, con los emprendedores, para vender? Es muy bueno porque Medellín es la ciudad de la moda, entonces es una competencia sana. Sí, estamos con todas las ganas y es lo mejor. Ciudad Medellín es moda y es bueno competir con buenas marcas. Bueno, hablando de estilo, cuéntanos un poquito sobre tu estilo de vestir. ¿Cómo te vistes, los colores, las telas, cómo te gusta combinar la ropa? Soy muy descomplicada en la ropa, me gusta mucho la ropa muy fresca. Utilizo mucho ya por la parte de mi carrera, entonces utilizo mucho sudaderas, camisillas, y como tengo una marca, yo me mantengo en la vanguardia de la moda, buena ropa interior, buena ropa deportiva. Y los fines de semana, Blue Jeans, una camisa de botones, una gorra, cualquier que me resulte, soy muy descomplicado para vestirme. Luis Felipe, qué proyecto tan interesante, definitivamente muchísimas gracias por acompañarnos. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!